Dale. Raquel se va o ya se fue de el zona de estrellas. Entiendo que ella comienza el primero de noviembre en TVMAS por una suma cercana a los ocho. Escúchame bien. Ocho. Luis, algo que nosotros nunca logramos. Ocho. En la vida. No. Dale. Lucho, escucha bien que ahora te vaya a terminar en el zapu. Ocho millones de pesos solo para Raquel Argandoña. Te pasaste. O sea. Nadie. Ni nada. TVMAS está en su mejor momento porque para pagar un sueldo así de millonario. De verdad que ni TVD tiene para pagar a una Diana Boloco. De verdad que estoy impactado, Sergio. Espérate. Entonces los rostros porque los rostros eh a de TVMAS serían la Vivi. Daniel en su minuto. Y y quién más sería. Y yo creo que no no creo que a mí. Creo que le pague en esa cantidad. Ah bueno. Raquel Argandoña. No es una productora. No es contrato canal. Para hacer un programa del canal, digamos. Los chicos de Infama me señalan acá que eh que Raquel el viernes, Paula, afirmate los churrines, gorda, porque el viernes se despediría del programa de forma oficial. Oye, ¿les puedo contar algo? Sí, por favor, Paula, estoy atento. Luis, te viene otro zapu, otro zapu, Luis. Amigo, ¿tomaste el anticoagulante? Estoy listo. Me tomé hasta un antihistamínico me tomé mi vida. Oye, salud. ¿Sabes que estoy súper feliz que estemos todos juntos? Salud. Sí, yo también. Sí, salud. Ya, Paula, suelta, suelta la papa, por favor. Ya. Bueno, yo probablemente despida a Raquel Argandoña el día viernes. ¿Cómo llega de ejecutiva? ¿Son la estrella? No, amigo. Entonces que yo la voy a despedir. Porque la verdad voy de general y me quiero despedir de este programa. No, amigo, ni por todo el oro del mundo. Eh, yo a partir de mañana voy a estar un rato dando una vuelta en zona de estrellas nuevamente. ¿Qué? Sí. Pero podríamos decir entonces que Paula Escobar es la reemplazante, que te lo digo, correcto, de Raquel Argandoña. Sí. Por ocho millones. No me etiquetí, no me etiquetí. No, y nunca por ocho millones. Estuve ahí por el yoqui y la polera. De hecho, mira, me regalaron esto. Voy por esto. El canje. Por canje, claro. No, me llamaron por teléfono el día viernes y yo la verdad es que di una, algunas razones. ¿Se acuerdan lo de la maquilladora? Sí. Sí. Yo lo conversé y yo dije, ¿qué pasó ahí? Y bueno, me dijeron, no, pues en realidad la maquilladora nunca dijo eso. ¿Cachai? Entonces qué bueno aclararlo, porque yo jamás he maltratado a nadie. Ustedes saben que uno tiene su carácter, pero ya el maltrato es otra cosa. Amiga, pero ahora cuando tú llegues, tú agarras a maquilladora, le pegas una buena mechoneada, por andar hablando, huevada. No, voy a ir maquillada. De hecho, voy a ir maquillada. No quiero ni que me quiera. Nada. No quiero nada. No quiero ni hablar. ¿Cuándo pago? Es que eran los ojos morados. Este ojo morado, este ojo morado. Oye, a Paula no le pagan ni la micro. No, es que la micro me sale bien cara. Yo vivo súper lejos. Entonces, de verdad, si no me pagan la micro, sería como que yo les pagara a ellos. No, se me pagan la micro. ¿Cuándo comienzas? Parto mañana. Y nada, pues voy a estar con Hugo Valens, con Mario Velasco, con Raquel y sus últimos días, que ya estamos súper claros en eso, con Adriana y con Cecilia Gutiérrez. Amiga, pero te va a tocar durísimo esta semana, durísimo. No tengo miedo, amigo, no tengo miedo. Espérate, te quiero decir que el equipo de Zona de Estrellas, probablemente no te lo ha contado a ti, pero yo me enteré que el equipo estaba furioso con Raquel. La encuentran sumamente desleal porque la semana pasada ella habría comentado que jamás, jamás ella dejó un contrato votado ni un trabajo votado. Es verdad. Ella tenía contrato hasta marzo. Por lo tanto, habría sido calificado como una traición lo que Raquel hizo de cambiarse y firmar con TV Más, abandonando el Zona de Estrellas y obviamente incumpliendo el contrato que tenía hasta marzo. El equipo está muy sentido, está muy dolido. A ella le costó mucho admitir esto porque como salió en la prensa, le preguntaron, le tiraban bromas y ella se hizo la Larry. Entonces el equipo considera que fue una canallada la actitud de Raquel Argandoña al no ser transparente a nivel ejecutivo, digamos, hasta los periodistas, todo. O sea, ella no fue transparente con nadie, pero aquí viene lo interesante. Una fuente me señala. Estaba embarrada en TV Más por la llegada de Raquel Argandoña. Oye, Luchito. Es que también se hace algunas cosas.